Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Ape.... Deixe... Ape... Link para dar um saludo Marábio demek do MarJO Adivinhando R. Brasil R. a que me jode este caballero pero ganaste cuatro amigos y nada, besos ¿y a Marcelo qué le decís? no puedo decir nada, todavía estoy así medio un aplauso para Débora divina Débora y nos quedamos